A mediados del año 2021, más precisamente en el mes de junio, se cerró el histórico paso a nivel de la estación de Banfield que unía las calles Vieites y Rincón, permitiendo el tránsito que fluía desde el lado este a través de la calle Rincón hacia la calle Vieites del lado oeste de la localidad de Banfield. Este paso a nivel estaba protegido por una barrera así como también por señales del tipo fono luminoso y cruces de San Andrés y por supuesto que estaba equipado con los clásicos laberintos peatonales pintados en rojo y blanco. Del lado oeste del paso a nivel se encuentra la cabina del guardabarreras que es una clásica construcción de chapa y madera y junto a la misma se erige una antigua cabina de señales que data de la época de la cuadruplicación de las vías desde Escalada hasta la estación de Temperley. Dicha cabina de señales quedó desafectada con la electrificación inaugurada en el año 1985 y desafortunadamente si bien sigue en pie ha sido intrusada por personas ajenas al ferrocarril. La barrera de las calles Rincón Vieites era un punto muy interesante para poder tomar fotografías permitiendo no solamente captar las imágenes de los trenes entrando y saliendo de la estación de Banfield sino también el pasaje de trenes generales de carga y también locomotoras livianas u otros trenes de servicio interno del ferrocarril. La barrera de Vieites Rincón se ubica en el extremo norte de la estación y es el paso a nivel más al norte que ha quedado dentro del municipio de Lomas de Zamora y que en el futuro desaparecerá completamente con las obras de un paso bajo nivel que permitirá un tránsito más fluido desde el lado este hacia el lado oeste de la localidad de Banfield y sin los peligros concernientes al cruce a nivel. De esta manera es de suponer que el tránsito de vehículos se realizará con mayor fluidez ya que no será interrumpido por el constante paso de los trenes del servicio local. No obstante ello seguramente el cruce de peatones reportará en el futuro posiblemente algunos pequeños inconvenientes con respecto a los que tradicionalmente estaba acostumbrada la gente de la zona. Espero que les haya gustado este vídeo, muchas gracias por su atención y en cualquier momento volvemos a reencontrarnos.